Un informe especial Y en torno a lo que ha pasado con esto de la lista Angel hay un pronunciamiento por parte de las autoridades y la bancada del Partido Liberal de Honduras pronunciamiento la bancada del Partido Liberal de Honduras en el Congreso Nacional después de la publicación de la lista Angel por el Departamento de Estado de los Estados Unidos se pronuncia de la siguiente manera 1. Respetuosos de las garantías ciudadanas contenidas en la Constitución de la República nosotros los diputados liberales reconocemos que a los mencionados en la lista Angel les asiste el derecho de presumirles inocentes por lo cual debe de ser tratados como tal en tanto no se compruebe lo contrario ante un tribunal competente 2. En la comunicación del Departamento de Estado relativa a la lista identificamos la inclusión de tres de nuestros correligionarios liberales que tiene que ver con la selección de la nueva Corte Suprema de Justicia proceso en el cual el Partido Liberal y sus miembros participamos de buena fe y al amparo de la Constitución de la República de Honduras 3. En el contexto en el que el país se encontraba Honduras necesitaba un nuevo poder judicial que devolverá la confianza al pueblo hondureño en sus órganos judiciales y el Partido Liberal y sus liderazgos lejos de socavar principios democráticos quisimos aportar en la reconstrucción del Estado de Derecho destruido durante los últimos gobiernos 4. Por tal razón respaldamos a los abogados Gianni Rosenthal y Alexander López presidente y secretario del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal asimismo como a nuestro compañero de bancada Samuel García conscientes de la buena voluntad de ellos y de todos los que tomamos protagonismos en estos procesos que tuvo siempre como norte los sagrados intereses de la patria y se alejó en todo tiempo de las acostumbradas injerencias que han caracterizado en este tipo de elecciones de la Corte Suprema de Justicia firman los diputados, propietarios y suplentes de la bancada del Partido Liberal de Honduras y también del Partido... ¿Ah? El Partido Nacional no ha emitido, va, comunicado No, no ha emitido y solo doy lectura también al tuit ya iremos al Congreso Nacional, compañeros doy lectura al tuit que ha publicado el señor Alexander López Orellana basado en el estado de inocencia que garantiza y reconoce el estado de Honduras a su ciudadanía o a sus ciudadanos a través de la Constitución de la República hoy estoy siendo vulnerado en mi derecho al ser señalado en la lista Angel por actos en los que no he sido ni estoy siendo investigado por los órganos controlores del Estado reitero mi compromiso de continuar fortaleciendo los procesos de transparencia apegado a la ley como he hecho y continuaré haciendo hasta el último día al frente de mi administración municipal ha colocado a través de sus redes sociales el alcalde Alexander López Orellana actual edil municipal de El Progreso en el Departamento de Lloro y secretario del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras algunas reacciones Ariela que continúan sobre este tema de la lista Angel publicada hoy por el Departamento de Estado muy bien tenemos pendiente un compromiso comercial vamos a darle a conocer buenas noticias y al regresar permitimos llamadas telefónicas